¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo de Valencia fue impresionante. Viene siendo importante Valencia. Y ha invicto en el campeonato. Mucho empate. Dos victorias, cinco empates. Pero hoy merecía claramente la victoria. Y Patriotas lleva siete partidos sin convertir gol. Es muy desalentador todo lo que atraviesa el equipo de Tunja. Aquí tuvo esta Kevin Parra y salvó a Washington Ortega. Y bueno, ¿será Kevin Viveros, después de destaparse con el gol que metió, ese delantero que tanto necesitaba equidad? Vamos a ver si a partir de aquí el exjugador de América y Deportivo Cali logra ser el referente de área para Alexis. ¿Cómo le cuesta ganar a equidad? Pero no porque no genere, sino porque le cuesta hacer gol. Por eso uno ve que gana 1-0, ahí apretado. Pero si miramos el desarrollo del partido, si tenés un poquito más de contundencia, podés estar mucho más tranquilo. Es como contradictorio, paradójico, bueno, no sé cómo llamarlo. Cuando equidad tenía goleadores en la cancha, cuando tenía Zabac, cuando tenía Erazo, cuando tenía otro tipo de jugadores, Peralta, Peralta, no creaba tanto, no le generaba tanto a ese atacante como lo está generando ahora sin el atacante que le hace falta. Esa es una absoluta contradicción. Además llevan eso dos semestres. Sí, 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 sí. No es algo de este senero. Del año pasado a hoy, lo decíamos en el...